Hola compañeros y compañeras de TerraTV, aquí es el mercado popular de La Plana, de nuestro barrio. Somos los de Primitivi, la televisión popular de este barrio. Estamos luchando con la población para conservar este mercado. Hola, somos Primitivi, la televisión del barrio de La Plana, aquí y les deseamos la victoria también en sus luchas de la plaza de TerraTV. Un abrazo.